hola mis corvis bellos les recuerdo que si les llega a sus manos esta triada tómala como tuya ya seas del signo que seas es tuya y empezamos hoy por hoy nos llega un mensaje muy importante pues te cambia la vida totalmente de no tener pareja llega a tu vida una persona que aunque sin querer esperabas pero eso sí tienes que salir ya sea con tus amistades o un viaje corto por los lugares bellos que tanto te gustan etcétera etcétera la carta del mundo nos dice que tienes oportunidades para todos lados solamente tienes que tener seguridad de tomarla sin miedo tienes la protección de todos los elementos de la vida te brinda veo en ti la inteligencia la protección divina no temas a tomar decisiones importantes tauro y leo te protegen puede ser tu pareja o un padre o un familiar el mundo es la carta del reconocimiento pero más importante aún del auto reconocimiento nos marca nuestra capacidad para superar los problemas eso sí mal expectada la carta de el mundo puede significar estancamiento y satisfacción rutina y resistencia a cerrar círculos o relaciones por eso te digo con antelación no te encierres ni te aferres a nada del pasado el mundo anuncia haber llegado al final del camino es autorrealización amor y vida plena conexión con el universo dicho está la carta de los enamorados nos muestra esta nueva relación si ya la tienes dar el giro para revivir la flama está en tus manos la base de la baraja nos dice que se trata de alguien confiable que viene a ayudarte desinteresadamente de manera genuina y dedicada con buenas y sanas intenciones y sin duda te será de ayuda y porque no de apoyo total no lo pediste pero él o ella llegará y pronto la energía super positiva de la sota de bastos nos aportará la capacidad para salir de cualquier obstáculo pero sigamos con los enamorados que esta semana te cubren los signos de tierra tauro virgo capri te conviene buscar tu signo oculto puede ser tu parejita carmática que dará luz a tu vida los enamorados representa el amor el más amplio sentido de la palabra y más alta expresión de altruismo pero también la dualidad y la toma de decisiones lo que causa tu integridad pero no a miedos lo que se te presente tómalo con firmeza y seguridad de buen augurio dicen que la carta mejor para el amor es el mundo y seguida con the lovers of se potencialicia al 100% mi cuervis y para rematar con broche de oro el 2 de copa hay allá y todo es dualidad simboliza la relación de dos personas el romance y la armonía encontrarse con esta carta durante el tarot significa que la relación en la persona se encuentra puede estar floreciendo o que puede llegar nuevas oportunidades en el amor que puede ser profundamente sólida pero bien dice mes del amor febrero las lecturas de las cartas del tarot se han convertido en algo muy popular y a través de ellas se suele consultar sobre el amor el dinero y la salud de cada una de las personas eso sí siempre se recomienda que cuando se consulte se haga con preguntas cortas sencillas y directas cuyas respuestas nos dejen lugar a diferentes interpretaciones en esta oportunidad lo que hayas preguntado o percibido o que te haya llegado a tu cabecita loca es un rotundo sí sean felices